¿Qué tal? Querida Pili, ¿Cómo estás? Muy bien, Leti, muy buenas tardes, feliz año a ti, a todos los radioescuchas, y que tengan todo este año, sea maravilloso para todos. Igualmente para ti, querida Pili, mi joven Pili, pero yo dije, eh, viejas amistades porque hace tanto que nos conocemos, tanto que nos queremos, y tanto que colaboramos juntas, que bueno, de verdad que en ese sentido me refería, y nos tienes hoy una ensalada que me encanta, de lechuga con uvas, porque seguimos con esta buena cocina de de estos tiempos en donde hace frío, que necesitamos un poquito más como de sabor y calorías, pero al mismo tiempo cuidar estas calorías y esta ingesta para, pues, conservar la línea, ¿Verdad? Y no la redonda. Porque todo el mundo ahorita dice, ya no quiero comer, queremos algo más, más ligero, entonces dije, pues, algo más ligero, una ensalada, que, pues, les viene bien para las que quieren comenzar una dieta, pero no, no tan light, ¿No? Claro, me encanta, adelante con la receta. Y de los ingredientes son, es una lechuga escarola, una lechuga sangría lavadas, desinfectadas y partidas con la mano. Si quieren, pueden comprar también desde en supermercados, venden ya las bolsas ya de combinación de lechugas, pueden ser también de ese tipo, la que gusten. Doscientos gramos de queso de cabra partido en rebanadas. Qué rico. Ahora, el queso de cabra, ven que es muy frágil. Sí. Entonces, yo lo que hago es que con un hilo de coser, lo tenso y voy partiendo las rebanadas y de esa manera quedan perfectamente. Y no se rompen. Y no se nos rompen. Ajá. Medio kilo de uva sin semilla partidas a la mitad. Y ya bajó de precio, ¿Eh? Ya nomás pasó el año nuevo y ya bajó un poquito de precio. Sí, está muy, muy cara, ajá, pero ya ahora ya pueden comprarla. Sí. Una taza de avellana troceada. Sí. Que también la avellana ya tú que ha bajado, porque es la temporada que te suben todo lo que son las semillas. Y si no, aquí vale el programa que tuvimos hace algunos días. ¿Qué nos quedó de lo que nos regalaron, de lo que compramos y esas oleaginosas, pues, utilizarlas? Así es. Y para el, en el indio, para el aderezo, es un aderezo muy rico, son cuatro cucharadas de mostaza. ¿Mostaza Dijon o amarilla? Dijon. Ok. Una cucharada de avellana molida. Y si la tuestan, nos queda más sabrosa, ¿Eh? Porque están en los aceites. Sí. Tres cucharadas de miel de abeja. Una cucharadita de leche. Ajá. Media taza de jugo de mandarina. Sí, muy rico. Media taza de aceite de oliva. Y un cuarto de taza de vinagre de manzana. Y el último es sal y pimienta. El gusto. Perfecto. ¿Podemos repetir ingredientes del aderezo? Con todo gusto. Son cuatro cucharadas de mostaza Dijon. Una cucharada de avellana molida. Tres cucharadas de miel de abeja. Una cucharadita de leche. Media taza de jugo de mandarina. Media taza de aceite de oliva. Un cuarto de taza de vinagre de manzana. Y sal y pimienta al gusto. Perfecto. Esos son nuestros ingredientes para el aderezo. La lechuga escarola. La lechuga sangría. Las uvas, por supuesto, medio kilo. Una taza de avellanas o del fruto seco que ustedes tengan. Y doscientos gramos de queso de cabra que lo vamos a rebanar con un hilo bien tenso para que nos queden rebanadas perfectas. Adelante, Pili. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar las lechugas en ya nuestra ensaladera, ya desinfectadas, ya listas. Y vamos a ir acomodándole las uvas y el queso de cabra. Y la dejamos ya lista y preparada. ¿Sí? Y le rociamos de una vez la avellana molida. Mientras el aderezo lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a a integrar lo que son la mostaza, la avellana molida, la miel, la leche, el jugo de mandarina y el aceite, el vinagre de manzana. Ajá. Y al último vamos, todo esto lo vamos a revolver, los ingredientes que les comenté. Ajá. Y al último vamos a poner a hilo, vamos a ir agregándole el aceite de oliva. Ajá. Muy despacio para que se haga una emulsión. Ya terminando que quede emulsionado, vamos a poner sal y pimienta. Una vez listo el aderezo, lo rociamos al aderezo antes de servirla, como unos quince minutos antes, para que impregne la lechuga. Ajá. Y nos quede sabrosa y ya está lista la ensalaya para servirla. Qué rico. Entonces, súper fácil, porque mezclamos todos los ingredientes del aderezo, menos el aceite. No, sí. Una vez que ya estén bien emulsionados, bien incorporados, vamos, más bien bien mezclados, vamos a emulsionar sin dejar de batir, en chorrito delgado, el aceite de oliva extra virgen de preferencia. Sí. Y nos va a quedar delicioso y como siempre nos has aconsejado, que me parece excelente repetirlo, diez, quince minutos antes de servir, chorreamos por encima el aderezo para que todo vaya como apretándose de sabor y a la hora que te comes el, la lechuga y todo, bueno, pues hasta el queso y las avellanas y todo, pues tengan mucho sabor con el aderezo. Y queden crujientes, porque luego si lo pones con muchísimo tiempo el aderezo, se deshidrata. Es cierto. Sí. Ay, deliciosa. Entonces, ya tenemos una ensalada para ahora sí, en cualquier ocasión la pueden tener, en un evento o para ahora que vienen fechas muy importantes. No, y sabes qué, Pili, que como nos queda suficiente aderezo, no nos lo tenemos que acabar todo en esta ensalada. La realidad que nos va a quedar, podemos guardarlo en el refrigerador, y ahorita que hay tanta mandarina y que está a buen precio, que tenemos por lo regular en todas las casas, miel de abeja. Ahora, lo que siempre hemos dicho tú y todas las que cocinamos, a mejor calidad de ingredientes, mucho mejor el sabor. Claro. Y les voy a platicar, el otro día, Laurita de Campo nos daba unos taquitos de berros que yo le decía, Laurita, darnos los tacos de berros, y nos dio la receta. Y yo tenía estos aceites de oliva que dicen aceite de oliva extra virgen y que te los venden como por galón en ciertas tiendas así, nada que ver el sabor, mejor paguen poquito más por el aceite de marca extra virgen de los buenos que son un poquito más caros, pero nada que ver el sabor. Me quedaron buenos y le decía a Laurita, ya hice los taquitos de berros. Mi marido y yo, que nos lo comimos a mediodía, nos comimos todo el manojo de berros, el niño, tragones, pero bueno, era mucha fibra, y te lo comento porque es cierto, le hubiera puesto yo, no tenía, se me había acabado, el aceite de oliva que siempre uso, el de más calidad, y hubiera sido de 10 y nota. Le puse este que tenía a la mano, que dice extra virgen, pero no le llega a los que ya sabemos. Sí, estos sabores cambian, exacto, como tú lo dices. Y no fue lo mismo, o sea, me quedó rico, pero no como el que yo probé con Laurita, entonces tiene mucho que ver. Y en eso sí, vale la pena comentar que a mejor calidad de la miel, a mejor frescura del jugo de mandarina, etcétera, pues nos va a quedar mucho mejor. Pili. Hay que aprovechar la mandarina ahorita, que es una época. Eres un encanto, muchísimas gracias, y danos por favor, Don, tu teléfono para localizarte, o tu correo, lo que tú quieras. Mi teléfono es el 333-1155-866, y los espero el próximo jueves con otra deliciosa receta. Y sorpresas que nos tiene Pili, como siempre, todo el año. Pili, muchísimas gracias. Muy buenas. Muchas gracias, qué linda. Bye. Bye.